Hoy toca tutorial de pino Los músculos que utilizaremos son el antebrazo, el tríceps, el hombro y el core El primer paso es buscar una pared, en este caso las espalderas Con el objetivo de ir separando poco a poco los pies y así encontrar el equilibrio Pero si todavía no tenéis fuerza ni para hacerlo apoyando los pies Haced este tipo de flexión para ejercitar el hombro Si lo hacemos en el suelo, las palmas tienen que estar muy abiertas Y si lo hacemos en paralelas, las muñecas muy rígidas Ahora la posición A esto se le llama pino banana Queda super feo y además puede ser lesivo Así que siempre intentaremos estar lo más recto posible Flexibilidad de hombro, respiración abdominal y retroversión pélvica Cualquier duda dejádmelo en los comentarios